Gracias, señoras y señores, por estar con nosotros. Pasamos a la sesión en Vespertina y nos da mucho gusto hablar sobre el nuevo orden global, la nueva dinámica. Y nadie mejor para presidir esta sesión que mi muy buen amigo Michael Reed de The Economist, quien tiene una columna que seguramente ustedes leen semana con semana. Le ofrezco la palabra a Mike Reed. Adelante. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Es un gran placer encontrarme aquí una vez más en esta reunión de la CAF y el diálogo para hablar de un tópico sumamente interesante que todos tenemos en mente. Originalmente había tres preguntas, o tres temas en nuestro título. La nueva dinámica global y el nuevo orden global, con una interrogante. ¿Cómo encaja en América Latina? Porque algunos pensarán que quizá no hay una nueva dinámica global, ya que hay mucha confusión a nivel mundial. Hay un nuevo orden mundial o un nuevo desorden o falta de orden en todo caso, desde la península coreana hasta la frontera con México. Enfrentamos muchísimas interrogantes y si pudiéramos dar alguna respuesta a esto, con eso habríamos cumplido nuestro propósito. Vamos a plantear el telón de fondo de nuestro debate. Queda claro que los supuestos que rigen al mundo durante nuestras vidas han cambiado rápidamente en los últimos años. O sea, resulta de las consecuencias acumuladas de la mundialización y del cambio tecnológico de una forma que nadie pudo haber previsto. Hay muchos elementos que han ido interactuando en este último periodo. Por una parte, el hecho de que los países del resto se han ido elevando, su producción ha incrementado cinco veces, mientras que en el oeste desarrollado apenas si se ha dado un cambio. No cabe duda que lo que se llama el poder blando del oeste se ha visto afectado, sin duda, por la crisis financiera que se vio afectada por la guerra en Irak. Y en tercer lugar, que la clase media, las clases medias de los países europeos y de los Estados Unidos, se han visto extraídas, ahuecadas en los últimos meses, en los últimos años. Lo cual da cabida a un sentimiento de frustración y vemos el surgimiento del populismo. ¿Quién habría pensado y escribir una columna con ese título precisamente este año en The Economist? ¿Quién se habría pensado que veíamos a un peronista en el Potomac? Si sumamos todo esto y si vemos la idea creciente de que el orden global mundial, que en términos generales ha estado vigente desde la Segunda Guerra Mundial y que suponía un sistema basado en ciertas reglas, aunque esas reglas se violaran de vez en cuando, suponía comercio abierto, el respeto por los derechos humanos, la democratización, etcétera, etcétera. Todo esto se veía sostenido y apoyado por este país, los Estados Unidos. Todo esto parece estar ahora puesto en tela de juicio, dando marcha atrás. Desde 2008, de acuerdo con Firmhouse, que sigue esta información, la democracia ha estado reculando en el mundo y no continúa avanzando. Los científicos políticos piensan que la consolidación democrática era un camino de una sola vía, pero ahora se empiezan a dar cuenta que es reversible en los casos de Hungría, Turquía y Venezuela. Tan solo para mencionar tres de ellos. ¿Dónde encaja pues América Latina en un mundo semejante como el presidente Carranza? Nos acaba de decir de manera sumamente elocuente. Se trata de una recuperación, de una desaceleración económica resulta del boom de los bienes de consumo primario. Las democracias se habían sostenido bastante bien en América Latina en comparación con Europa Oriental o con África en el pasado. Pero resulta ser que hay los costos monumentales y los aspectos de los costos enormes a los que hizo referencia el presidente Carranza. Y la región entonces tiene que volver a tener un crecimiento más acelerado. Parecería que el mundo ahora es menos útil en ese sentido de lo que lo era hace algunos años. Visto desde el punto de vista de América Latina, dependiendo de dónde nos encontremos. Pero el gobierno del presidente Trump parece no ser muy prometedor en cuanto a lo que le ofrece a la región. La Unión Europea viene negociando un acuerdo comercial con Mercosur, pero la Unión Europea sigue siendo muy introvertida en comparación con años atrás, ocupándose de sus propios asuntos, no solo el tema del Brexit, sino también sus asuntos internos que afectan a otros miembros de la Unión Europea. La China obviamente llegó para quedarse en América Latina. Muchas personas tienen dudas en cuanto a cuáles son las implicaciones que esto conlleva para el futuro. Y claramente América Latina tiene que organizar su propia situación interna, pero ese podía ser tema de otro panel, de la discusión de otro grupo. Nos da mucho gusto contar con un panel extraordinario que cubre al mundo entero. Susana Malcorra, ex ministra de Relaciones Exteriores de la Argentina, es jefe de personal, secretario general de Naciones Unidas a cargo de organizar la Organización Mundial de Comercio y la siguiente cumbre de dicha organización. Jean-Pierre Pettigrew, ex ministro de Relaciones Exteriores de Canadá en el sector privado y enviado también especial del primer ministro Trudeau. Ante el acuerdo comercial con la Unión Europea. Gabriela Ramos de la OCDE, en donde América Latina tiene un interés creciente. Tenemos a Lionel Sansou también, francés, y de Benin. Benin es, él es ex primer ministro de Benin, pero también es banquero inversor y tiene un centro de lluvia de ideas en Terranova, Francia. Y también tenemos a Chris Alden, ciudadano del mundo y quien opera hoy en día como cabeza de la unidad del Sundo Global en el LSE, en London School of Economics. Y tenemos a Wang Huyao, también, quien es el presidente del Centro para la China y la Globalización, ex funcionario gubernamental, académico, y que se ocupa ahora de ese grupo de estudio. Muchas gracias a todos por encontrarse aquí esta tarde. Tenemos hora de 15 minutos, 75 minutos. Son seis los panelistas. Y si pudieran limitarse a sus comentarios iniciales a unos cinco minutos cada quien. Con eso podríamos generar una dinámica nueva a nivel de este panel, cosa que sería muy buena. Susana, ¿cómo ve usted todo esto? ¿Qué le parece? Muchas gracias, Mike. Si pudiera responder todas esas preguntas en cinco minutos, no estaría aquí. Se los digo con toda seguridad. Gracias a los organizadores por invitarlos a participar. Y queda claro que el planteamiento que tenemos ante nosotros es un tema que preocupa al mundo entero y a los líderes del mismo. Hay toda una combinación de factores a los cuales usted ya hay solución. Los retos de la globalización, la relación entre la globalización y los avances tecnológicos que ejercen presión sobre la población, sobre sus puestos de trabajo, sobre su esperanza, sobre el futuro. Todas estas circunstancias hacen un planteamiento que cuestiona el tema del liderazgo político en especial y no solo del liderazgo empresarial también. Este es un tema que hay que tener presente cuando evaluamos cuál es la situación que prevalece en el mundo hoy día. Primero hay que ver qué es lo que aconteció después de que cayera el muro de Berlín. Pasamos de un mundo bipolar en donde había un cierto entendimiento del espacio que ocupaba cada una de las dos partes y cómo es que cada uno de esos dos bandos estaba alineando sus tropas para asegurarse que las cosas se llevaron a cabo dentro de un cierto rango. Eso llegó a su término con la caída del muro de Berlín y pasamos a un estado unipular. En donde los Estados Unidos encabezaba al grupo. Y después, con la crisis del año 2008, que planteó las cosas dentro de un entorno muy complejo con el surgimiento de la China que de alguna manera impugnaba ese espacio unipolar. Además de todo esto, existen los retos que plantea el terrorismo y todos los ismos que existen y que no reconocen a las potencias o en sí y que tratan de redefinir el orden que tenemos aunque en realidad resulte en un desorden, en una anarquía. Todo esto pone en tela de juicio la base fundamental de lo que ha sido nuestra comprensión de cómo operamos con base en los principios que usted describiera, Mike, y que están parados bajo la carta de la Organización de las Naciones Unidas. Y de alguna manera lo que estamos enfrentando es el hecho de que aquellos principios que eran cabalmente entendidos y compartidos a la vez por los líderes y las generaciones que habían enfrentado la Segunda Guerra Mundial, ya no existen como se les entendía en aquel entonces. Y la noción de que las potencias que hoy en día desempeñan un papel ya no representan más lo que son las sociedades y que se encuentran en el núcleo mismo de la crisis por la que estamos atravesando. No solo el hecho de que tengamos 193 naciones en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual representa un crecimiento importante en donde, por cierto, América Latina desempeñaba un papel toral dentro del proceso de fundación de la ONU. Pero también quiere decir que la toma de decisiones por parte de esos 193 países se hace mucho más difícil hoy día de lo que lo hubiera hace 20 años. Tenemos un Consejo de Seguridad en donde el poder de veto que se reflejó en lo que quedó en las manos de los que combatieron la Segunda Guerra Mundial, ya no representa la destrucción del poder de hoy día. Y el hecho de que la mayoría de los retos que enfrentamos hoy día trata ese del terrorismo, de los extremismos, de los riesgos de salud, como acabamos de ver con el caso de Ébola, el cambio climático. Todos esos elementos no respetan frontera alguna. Y tenemos organismos con base en sus estados miembros y su espacio soberano, pero hay un descalce ahí entre los elementos básicos correspondientes a esas organizaciones y las realidades que enfrentamos. El hecho de que la mayoría de las personas están mudando a las ciudades, en donde los problemas son problemas urbanos, son problemas citadinos, y las ciudades ya no están muchas veces bien representadas. Lo cual muestra que la crisis que estamos encarando es mayor que el tan solo pensar en lo que está sucediendo hoy día, puesto que hay un proceso electoral, qué sé yo, en un país o en otro. Les plantearía yo entonces el hecho de que tenemos que pensar en una especie de renacimiento del sistema multilateral, un renacimiento que reconozca efectivamente que estas realidades distintas han venido evolucionando y que es necesario encontrar un nuevo modelo que nos permita pensar en un futuro que aún tenga, en el que aún tenga lógica trabajar juntos y encontrar soluciones con un sentimiento colectivo. Pienso que esto va a suceder en breve, me temo que no, porque no existe el talante, pero tenemos que encontrar la manera de que con el paso del tiempo, para que los líderes del mundo puedan ir pasando a esta nueva manera de pensar. De no ser así, el riesgo de no tener nada para enfrentar los retos que colectivamente enfrentamos es algo demasiado grave y me parece que sin duda la humanidad ha aprendido que este tipo de situación no debe suceder. Espero que tenga la razón, ojalá que así sea. Pierre le pregunto, ¿existe un nuevo orden global? Hay un nuevo orden global, me pregunta usted, un nuevo orden mundial. Pues muchas gracias, Michael. No creo que lo haya en realidad en la actualidad. Pienso que estamos en una era de enorme transformación. El 2016 es un año que será examinado por los historiadores. Tuvimos a Brexit y a Trump, las élites financieras, élites políticas y los medios. Entre Brexit y Trump resulta ser que ambos aparecieron con una gran conmoción. Y transcurridos algunos meses, estamos ya viendo que hay algunos otros países que también están asumiendo un papel de avanzada como Alemania, otros países como Francia, con Macron. Y pienso yo, entonces, que en este momento, si alguien me pregunta si tenemos un nuevo orden mundial, le diría que desde el punto de vista económico, si usted me consulta si hay un futuro para la globalización, le diría yo que la tecnología ha venido en apoyo de la globalización, más que los políticos. Es la tecnología la que continuará dando sustento a la misma. Y si vemos las economías del mundo entero, como Luis Carranza nos mostró de manera tan preclara, cuando la globalización ha visto que ha eliminado a un billón de personas del mundo, de la pobreza, sacándolas a la pobreza. Quizá no nos gusten los globalistas, pero vemos lo que sucede en la Gran Bretaña hoy en día. Y ustedes saben más que eso. Pero después de la decisión relacionada con Brexit, tan solo he visto confusión. Me parece que los británicos no tienen la menor idea de hacia dónde se están dirigiendo. Mi idea es que desde el punto de vista económico, pues, y puesto que hay toda una serie de países que se han beneficiado de la mundialización, y puesto que la tecnología se encuentra en el centro mismo, ese proceso va a continuar. ¿Existe acaso en el orden global una tendencia en ese sentido? Ese es el gran reto. Y una de las razones es precisamente que durante 30 años la globalización y con el surgimiento de tantísimos países nuevos, tenemos un poder mucho más difundido, más diluido. Hace 50 años los Estados Unidos podía controlar al mundo. Hoy día no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la economía mundial ha permitido que haya tantísimos otros pueblos que tengan buenos resultados. Y me parece, por lo tanto, que desde el punto de vista económico, pues, la situación de Brexit y el surgimiento de Trump, que dan cabida a muchos comentarios. Desde el punto de vista del orden político, ¿cómo reorganizar al mundo? Ese es un gran reto. No tengo idea de lo que quieren hacer los británicos, y creo que ellos tampoco. Yo, como canadiense, me encanta que los británicos estuvieran en la Unión Europea, porque ellos podrían lograr que hubiera una Unión Europea que estuviera abierta al resto del mundo, haciendo muchas cosas. Así que, con la Unión Europea, perdemos aquí un elemento importante. ¿Dónde utilizarán ahora su influencia los británicos? No es obvio. No sé exactamente hacia dónde se dirige ahora ese país. Y no sabemos hacia dónde se dirigen tampoco los Estados Unidos. Un país que, por cierto, en estos momentos, en el que reina un gran nivel de confusión en cuanto a hacia dónde se desea dirigir el país. La Casa Blanca misma dice una cosa u otra. Y tenemos una Casa Blanca dividida. Sabemos que las personas alejan que los norteamericanos están divididos. Siempre han estado divididos. Ese no es el problema. El problema es que ahora los republicanos son los que están divididos. Ese es el problema. Que el partido que controla tanto de la política norteamericana, en sí mismo, hoy día, se encuentra muy dividido. Así que, en lo que toca a los Estados Unidos, y si vemos las realidades de Asia, y se habla mucho hoy en día de lo que ya sucede, si vemos el Medio Oriente y todas las tensiones existentes que ponen en tela de juicio el orden global, América Latina es tan solo un elemento, una pieza. En el continente americano hacemos un gran aporte. Y si vemos los Estados Unidos y México, que hacen una contribución importante a nivel mundial en lo que toca el aspecto político. Puedo decir a ustedes que algo de lo que me encuentro sumamente orgulloso es que cuando se lidió con el tema del Tratado de Libre Comercio, NAFTA, en Canadá, nadie dudaba de lo importante que era el hecho de que nos uniéramos con los mexicanos enfrentando este problema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, diciendo, qué sé yo, el presidente Trump se concentra en los problemas del déficit. El ministro de Relación Interior de Canadá dijo que quedaba sumamente claro que Canadá no dejaría que los mexicanos cayeran por tierra. Y me parece que es muy importante abordar las cosas con ese de en mente. América Latina y el presidente Carranza lo han mostrado con claridad. Todo lo que tenemos que hacer en las Américas son aspectos relacionados con gobernanza, la reducción de la desigualdad, que es un gran desafío. Pero este, sin duda, sigue siendo un hemisferio donde querríamos todos estar durante el próximo decenio. Muy bien, pues muchas gracias por tu optimismo. Muchas gracias, Pierre. En cuanto a Brexit, diré que estoy claramente de acuerdo con usted. Para mí, como británico que soy, yo no veí que viniera la elección de Trump o la situación de Brexit, una decisión que sin duda va a generar muchísimo daño económico a nuestro país. Aquellos que no creen que así es, debo decirles que algo que nos hace pensar las cosas, que muchos de los que votamos en contra de ello, en teoría estábamos como dispuestos a pagar ese precio económico, porque lo percibían los que votaron a favor de Brexit como un elemento relacionado con la soberanía nacional británica, con recuperar el control de un entorno más amplio. Creo que están equivocados, pero veremos cómo resultan las cosas. Pero es algo que sin duda debe hacernos pensar a nosotros, quienes somos demócratas, de cuál puede ser el resultado posible. Gabriela, le diré que la OCDE, por cierto, ya no... Sus miembros con algunas salvedades, y de hecho, no son el elemento más dinámico de la economía mundial. ¿Cómo percibe usted? Le pregunto. ¿Cómo ve usted el mundo bajo la óptica de la sede de la OCDE en París? Muchas gracias por su invitación y mucho gusto. Me da unirme en fuerzas con este grupo tan destacado de personas, porque efectivamente todo este esfuerzo tiene que ver con América Latina. Tenemos a la Argentina, a Brasil y a Perú, quienes han solicitado membresía en la OCDE. Estamos en proceso de que Colombia y Costa Rica se habrán de unir también. Y ya tenemos a México y a Chile, que son miembros. O sea que América Latina está muy bien representada. Usted ha dicho algo con lo cual no estoy realmente de acuerdo. Creo que la situación es más compleja. De larga data, la OCDE y muchos otros países, muchos países de América Latina, han estado tratando de tener una infraestructura a nivel macro abierta al comercio y a la inversión, sin ver lo que se tiene que hacer para dar cabida a ese tipo de mundialización, que efectivamente funcione para todos. En la OCDE venimos documentando las crecientes desigualdades de ingreso y oportunidades de los países más avanzados del mundo. Ya no están hablando tanto de América Latina, sabemos que somos los paladines de la desigualdad, los adalides de la desigualdad. Me parece que es muy importante decir que no podemos negar que haya habido avances y beneficios en términos de la apertura y los regímenes que hemos venido teniendo. Pero el hecho es que esto no ha beneficiado a todos. Y lo que estamos viendo en Europa, y el hecho de que el 40% de la población cae en los extremos, cualquiera que sea el extremo en que se piensa, es porque piensan que ellos favorecen un partido, pero no es el mejor y no están logrando lo que quieren. El 40% de la población ha quedado atrás, el 40% ha quedado en la saga. Y si ven ustedes la relación existente entre el 10% superior, el 10% inferior es ahora de 10 veces. Y se trata de países con sectores bien desarrollados. Si vemos en el mundo de 70 veces, si vemos la concentración en el nivel mundial en la parte más alta de la distribución del ingreso, vemos que es un 20%, lo cual es sorprendente. Y la decisión de financiación de nuestras economías beneficia a los que tienen instrumentos financieros que van creciendo. Así que me parece que es necesario abordar el tema con gran seriedad. No tanto para decir cuáles son las propuestas que tenemos ante nosotros para enfrentar la repercusión de estas sociedades, siguiendo el modelo que hemos tenido, sino cómo es que podemos desarrollar un modelo de crecimiento que responda de mejor manera. En México, nosotros siempre pensábamos que era cuestión de abrir nuestras fronteras, abrir a la inversión, pero eso no se puede hacer. Creo que reciben bien las señales del mercado, bien las señales de precio, bien las opciones para consumidores, la competencia, y todo eso es bueno, pero sin la infraestructura, si no existen las habilidades, si no hay mercados laborales integrados, si no hay unas instituciones a favor del crecimiento, si no hay reglas efectivas, alguien que asegure el Estado del derecho, estas cosas no se filtran al resto de la sociedad. Nosotros simplemente fuimos por la apertura, pero estas otras políticas, y no son políticas complementarias, a veces hablan de complementariedad, pero no, es el modelo de crecimiento, es el patrón de desarrollo, que incluye la apertura a la economía, lo cual está muy bien, pero esto tiene que desarrollar todas las capacidades que requieren nuestras sociedades, y ese es el desafío. Diez años después de la crisis, el estado de ánimo deja mucho que desear, y claro, es así, porque hemos tenido diez años de crecimiento muy lento, diez años con un poco de recuperación, que después se perdió, es verdad, ha habido una reducción en comercio, durante cinco años, hemos tenido crecimiento del comercio, que está a la mitad del crecimiento del PIB, antes las dos relaciones eran iguales, ha habido una expansión de las cadenas de valor a nivel mundial, pero el año pasado, incluso disminuyeron las exportaciones, o sea que todo esto está pasando, y en este momento, vamos a echarle la culpa de todo al comercio, y vamos a cerrar nuestras fronteras, y creo que tenemos que tener primero un debate mucho más serio, sobre cómo hacer que el comercio le ayude a todos los países, yo creo que la solución no es cerrar fronteras, no es buscar un comercio balanceado, el problema es que eso no deja entrever la forma en que estamos interconectados, como el proceso de apertura estableció nexos entre nuestras economías, yo recuerdo, yo vivo en París, y me pagan un ajuste por estar con domicilio en París, pero lo que pasa es que decían, no, ese es un problema de Estados Unidos, es un problema de los americanos, compraron casas que nunca van a poder pagar, pero nosotros estamos muy bien, pero no, al mirar el sector financiero, vimos que no era un problema de Estados Unidos, o decir, la economía de Estados Unidos seguirá prosperando necesariamente, eso no es así, porque ellos necesitan el poder de las economías más avanzadas, o sea, que es así en donde estamos en la OCDE, tenemos que ver cómo decidir a favor de políticas que van a tomar en cuenta el impacto que van a tener en el 40% más pobre de la población, porque las políticas generales tienen diferentes impactos en diferentes grupos de ingreso, y si no nos enfocamos en los jóvenes y aquellos que necesitan acceso al trabajo y a la educación, si no tratamos de reducir la informalidad, si no desarrollamos destrezas, si no tratamos de dar acceso a banda ancha, en América Latina hay una cobertura de apenas el 60%, y hay disparidades regionales, en México hay una región con un acceso a banda ancha de 70%, y en otra región el acceso es de 30%, o sea que todos estos elementos son elementos que necesariamente tienen que existir, y todo esto se ha vuelto importante, porque ahora el péndulo va en la dirección contraria, ya no se piensa que la apertura lo es todo, me parece que nos gusta lo que estamos viendo con el acercamiento a la OCDE, y Argentina, Brasil, Perú, están diciendo que ellos simplemente quieren pertenecer a lo que llama la Presidente Bachelet, esta casa de buenas prácticas, quieren aprender de estas buenas prácticas para tener un proceso de desarrollo más inclusivo para su país, gracias, muchas gracias por haber señalado muchos desafíos importantes que enfrentamos todos, ahora Lionel Sinsu, ¿cómo ve usted este mundo desde el punto de vista de África? Muy bien, yo aquí, si no me oían era que estaba pensando, estaba pensando, pero muchas gracias por la invitación, y sí, vengo de África, y visto desde África, estamos convencidos de que hay una nueva dinámica mundial, y tenemos pruebas de eso, porque nos estamos uniendo a ese orden, nosotros estábamos totalmente ausentes, cuando se construyó el orden anterior, bajo el sistema de Bretton Woods, de San Francisco, de Nueva York, en ese momento, había dos estados independientes en África, o sea, que había 53 estados soberanos, hoy en día, que ni siquiera estuvieron presentes, no habían ni siquiera sido establecidos como estados soberanos, y incluso más recientemente, al asistir a conferencias importantes, por ejemplo, conferencias sobre el clima, el silencio de África, era espectacular, asustaba, en Río, e incluso en Durban, en África, ustedes recordarán cuando el presidente Chirac, dijo, nuestra casa se quema, fue una afirmación impresionante, pero la voz de África, no se dejaba sentir, tampoco en Copenhagen, en Kioto, en la conferencia de Kioto, en el protocolo Kioto, en donde se establecieron fondos, el fondo de carbono, para facilitar el financiamiento, de, todas las evoluciones, que tienen que ver con cambio climático, en donde África, es una región muy vulnerable del mundo, quizás la región más afectada, por los cambios climáticos actuales, nosotros, no, usamos esos créditos, esos créditos, solo fueron para los países emergentes, porque nuestra capacidad de absorber, asistencia, en todos los ámbitos, que tienen que ver con el medio ambiente, pero se puede decir, lo mismo es del desarrollo económico, no teníamos esa capacidad de absorción, y todo eso está cambiando, en términos de dinámica, el cambio dinámico, es muy visible, en el COP 21, en París, sin los 55 o 54 votos, de países de la Unión Africana, no hubiera sido un éxito, esa conferencia, pero África, actuó, bajo el liderazgo de la Unión, africana, y bajo, el presidente Lafaconde, de Guinea, actuó, de una forma solidaria, expresando su opinión, Egipto también desempeñó su papel, la Unión Africana también, pero lo más impresionante, es que la gente prestó atención, a lo que decía África, y si uno considera, lo que quedó confirmado, en Marrakech, en la reunión, después de COP 21, se ha complementado el financiamiento, para proyectos de cambio climático en África, eso después de iniciativas de Estados Unidos, la Unión Europea, y por primera vez, en mi vida, escuché la voz de África, y esa voz, fue escuchada, o sea, diría yo, si hay una nueva dinámica, porque ya somos miembros de este club, segundo, es un nuevo orden, o es un desorden, mundial, las crisis, estos desórdenes, crean, soluciones, que tratan de resolver estas crisis, cuando se creó, a nivel de jefes de estado, el G20, y eso fue en el otoño, el 2008, África, se unió a ese club, por primera vez, y ustedes, verán, que en cualquier reunión, del G7, del G20, fuera de Sudáfrica, que es, nuestro embajador, ante el G20, siempre, se invita, al presidente, de la Unión Africana, que es, una organización, fortalecida, de la Unión Africana, también, al presidente, del Banco Africano, de Desarrollo, y también, hay, muchos, jefes, de estado, de África, ¿por qué? Porque, África, ya es un elemento, que hace falta, para ver, cómo resolver, el desorden, o sea, que tenemos, esta sensación, que es una sensación, muy nueva, de que estamos, logrando, cierta, legitimidad, para participar, en este orden, y esto, es apenas, natural, porque tenemos, la capacidad, de crear, más desorden, o, de ayudar, a resolver, el desorden, y, eso, en términos, de, políticas, de migración, si nosotros, no, cooperamos, la situación, será mucho, más compleja, para tratar, de encarar, ese tema, y es un tema, de tanta importancia, para Europa, en la formulación, de sus políticas, si nosotros, decidiéramos, desarrollar, un modelo, de, desarrollo, como el modelo, de los países, de la OSD, o de China, nosotros, haríamos, del planeta, algo, que estaría, totalmente, fuera de control, nuestro crecimiento, es el crecimiento, solo, inferior, al crecimiento, de Asia, pero, imagínense, ustedes, que nosotros, emitieramos, la misma cantidad, de carbono, imagínense, si nosotros, replicáramos, las experiencias, anteriores, de desarrollo, complicaríamos, la vida, para todo el planeta, pero, podemos nosotros, ayudar a reducir, los desórdenes, lo mismo, en el caso, del terrorismo, lo mismo, en términos, del crimen, organizado, hay una conexión, que se ha desarrollado, entre África, y América Latina, y tiene que ver, con el tráfico, de estupefacientes, tenemos, que encarar, estos problemas, en su estado, actual, si no, colaboramos, la evolución, será dramática, porque, hay estados, frágiles, que pueden, ayudar, al crimen, organizado, pueden, ayudar mucho, o sea, que hay que, fortalecer, esos estados, es, algo, clave, para la relación, entre los dos continentes, entonces, ¿cuál es el papel, para América Latina? Para nosotros, es importante, contestar esa pregunta, y nosotros, vigilamos, muy de cerca, América Latina, porque, al construir, nuestro propio, modelo de crecimiento, tenemos, que aprender, mucho, de, otros países, que son del sur, que es algo, que nos interesa, y cada vez, más, vemos, expresidentes, de América Latina, que, van a África, a dictar, conferencias, o a participar, en foros, simplemente, porque tenemos, el deseo, de conocer, lo que ha pasado, en América Latina, para nosotros, señor presidente, no hay, algo, más, actual, que, el CAF, o, si no, BNDES, ellos, tienen, muchos, instrumentos, para fomentar, el desarrollo, o sea, que para nosotros, es sumamente, pertinente, y con eso, ya casi, concluyo, pero, no puede uno, tener fuerza, en un sistema mundial, si, uno, no, tiene, fuerza, en casa, entonces, nosotros, empezamos, a ser parte, del orden internacional, en términos, de la demografía, nosotros, somos, el, continente, más, poderoso, ahora, será, que es una fortaleza, o una debilidad, eso, puede debatirse, nosotros, tenemos, las mismas cifras, que mostraron, ustedes acá, pero, nuestras cifras, en términos de, el desarrollo, de la clase médica, son, más, o menos, semejantes, en 25 años, tendremos, una población, de 2.200 millones, y, seremos, los únicos, con, 500 millones, más, de ciudadanos, urbanos, o sea, que empezamos, a tener, algunas, posiciones, iniciales, es decir, nosotros, estamos, estableciendo, una posición, en el nuevo, orden internacional, es algo, para África, y, en este sentido, tenemos, que aprender, a compartir, experiencias, nosotros, adoramos, a la OCD, porque, la OCD, cada vez, más, es, más, africana, asiática, de América Latina, el mundo, no puede estar, solo, en manos, de los poderes, de antes, que son poderes, que están, perdiendo, su influencia, como encajamos, nosotros, no lo sé, pero, si me interesa, ver, cuál es el papel, de la América Latina, porque ese papel, es relevante, para mí, bueno, ese es un desafío, pero, muy interesante, muy refrescante, su perspectiva, ahora, Chris Alden, nos acaban, de hablar del sur, y tengo una pregunta, la gente habla, del sur global, pero, quiero saber, si es un grupo coherente, de hecho, el sur, se reúne, de vez en cuando, en las reuniones, de bancos, desarrollo, y en el BRICS, pero, ustedes piensan, que, el sur, del mundo, puede desempeñar, un papel fundamental, en el establecimiento, de un nuevo orden mundial, creo, que eso es necesario, y es esencial, como han dicho, los colegas, en el sur, no hay un orden global, la ausencia, de esa voz, o de instituciones, fuertes, basadas, en las prácticas, en los antecedentes, de lo que, en el pasado, se llamaba, el mundo en desarrollo, o incluso, el tercer mundo, en épocas lejanas, es indispensable, su presencia, y no solo, como cuestión de retórica, como cuestión práctica, como, ya se ha dicho, cuando se trata, de resolver los problemas, los problemas, transnacionales, pensar en resolver, esos problemas, sin la participación, inclusiva, de países, en el mundo entero, en un ámbito, globalizado, que es el ambiente actual, en el cual vivimos, no llega a ninguna parte, tienen que participar, todos los actores, bien sean, organizaciones regionales, o nacionales, o instituciones, multilaterales, lo que para mí, resulta interesante, es algo que vemos aquí, en nuestros intercambios, es que, no es una, multipolaridad, no, estamos hablando, de multipolaridad, de ideas, hay un nuevo mercado, para ideas, para el desarrollo, de conceptos, que soluciones, pueden existir, y hay diferentes, velocidades, velocidades, más aceleradas, que otras, y como usted decía, ya no solo, es cuestión, de ver las experiencias, del mundo industrializado, o desarrollado, no, tiene que ver, con las experiencias, recientes, de países, en desarrollo, y eso ha cambiado, la dinámica, de lo que son, los países, que buscan avanzar, ellos pueden tener, como punto de referencia, a China, o los países, del continente africano, o pueden mirar, lo que ha pasado, en el sureste, de Asia, o sea, que es todo, mercado, ya no son, unas instituciones, las que controlan, el conocimiento, y creo que eso, es sumamente, fascinante, también, está, el concepto, de la entrega, del desarrollo, hay diferentes, formas de entrega, no solo, es una relación, entre donante, y país receptor, es una situación, en donde, la retórica, de la transferencia, de tecnología, se expresa, a través, de inversiones, basadas, en colaboración, hemos visto, que hay una colaboración, trilateral, o sea, que, el menú, de ideas, el menú, de tipos, de entrega, se ha ido ampliando, y esto, es algo, que empodera, que facilita, y ese diálogo, ha nivelado, el campo de juego, en el mundo, del desarrollo, y eso, no siempre ha existido, de modo, que me parece, que eso, es sumamente, alentador, y sé, que hay muchas cosas, sobre las cuales, hemos hablado, cosas, en donde uno, puede sentir, cierto, pesimismo, pero, que, hay que, enfatizar, esta dimensión, que a mi modo, de ver, representa, mucha promesa, para América Latina, para África, para Asia, en un mercado, de nuevas ideas, que debemos buscar, tenemos, que buscar, instituciones, si, hay, cambio, en la distribución, del poder, hay diferentes, instituciones, por ejemplo, universidades, hay, diferentes, fuentes, de pensamiento, en el sector, académico, por definición, tenemos, el dedo, en el pulso, del mundo, y es, así como, se va, a configurar, el nuevo, valor, el nuevo mundo, los valores, de transparencia, todo esto, se propaga, gracias, al trabajo, las organizaciones, internacionales, y esto, afecta nuestras prácticas, y la forma, que le vamos a dar al mundo, ustedes saben, que hubo una conferencia, de BRICS, recientemente, una cumbre, y, ahí, se habló, sobre, cómo, hacer desarrollo, entre países, de BRICS, o sea, que son ideas, son desarrollos nuevos, que van a tener un efecto, y que, van a terminar, introduciendo, una, coestabilidad, en el sistema, lo dejo, de ese tamaño, qué bueno, que haya, perspectivas, de una nueva, estabilidad, los últimos, serán los primeros, como dice la Biblia, este año, hace algún tiempo, supimos, o escuchamos, al presidente, Xi, en Davos, que defendió, la globalización, en el libre comercio, qué tipo, de orden, global, busca, China, y, qué tan cerca, están ustedes, de lograr, ese nuevo orden, gracias, bueno, este panel, es global, están representados, todos los continentes, y yo estoy, disfrutando, los comentarios, de todos, quiero agradecer, a los organizadores, su invitación, es, excelente, esta conferencia, lleva ya, 21 años, de existencia, y esto muestra, como los países, de América Latina, le dan, importancia, a la globalización, y como, se ha dicho, el presidente, dio, una conferencia, muy renovada, en Davos, este año, China, apoya, la globalización, y la globalización, está en una, encrucijada, en donde, enfrentamos desafíos, no estamos, diciendo, que estamos, creando, un nuevo orden, mundial, pero, el orden, mundial, existente, enfrenta, nuevos desafíos, desafíos, que requieren, una corrección, me parece, que la, tendencia, lo que dicen, los panelistas, la tendencia, el impulso, continúa, hacia la globalización, de eso, no hay duda, le puedo dar, ejemplos de China, en donde, tenemos, 100 millones, de personas, que viajan, por el mundo, entero, eso hace, 10 o 20 años, no era el caso, eso es, gracias a la, globalización, 5 millones, de estudiantes, chinos, estudian, en otros países, eso, tampoco se había, visto antes, y, Norteamérica, y China, están conectados, por centenares, de vuelos, a diario, o sea, que, desde el punto, de vista económico, o de comercio, o de migración, o del flujo, de capitales, o de, comercio, la globalización, va a perdurar, pero, el desafío, que se nos está, acabando el impulso, el impulso, hacia un buen orden, eso lo veo yo, especialmente, el año pasado, como escuchamos, vimos sorpresas, sorpresas, todo el mundo, daba por sentado, que la globalización, era, un hecho, ya establecido, pero no fue así, estamos viendo, reveses, tenemos, el Brexit, después, tuvimos, a Trump, con América, de primeras, o sea, que, están esos fenómenos, en este momento, me complace, ver, que China, se ha personado, ha dicho, sigamos, con la globalización, nosotros, apoyamos, la globalización, y la idea, tras la globalización, y en este momento, de confusión, en este momento, desafíos, si un país, como China, dice, sigamos, con globalización, ese es un buen, mensaje, de parte, del presidente Xi, de modo que, eso, en cuanto a eso, a la luz, de la conferencia, y, qué se puede hacer, para mejorar, la globalización, además, de la OMC, que está muy bien, obvio, la OMC, va muy bien, instituciones, como el Banco Mundial, van bien, pero a esto, le tenemos que dar, un nuevo impulso, lo que estoy diciendo, es que, acabamos, de terminar, la cumbre, de los BRIC, estuvo el presidente, de Brasil, con China, o sea, que los cinco países, del BRIC, estuvieron presentes, o sea, que eran, los países BRIC, más otros países, y esto va a ser, importante, para el futuro, pero hay más, que se puede hacer, por ejemplo, tenemos el TPP, y Donald Trump, el primer día, en la Casa Blanca, retiró, a los Estados Unidos, de ese acuerdo, pero para países, asiáticos, este es, un volumen, muy importante, de comercio, para flujo, de comercio, pero también, de inversión, entonces, si TPP, no avanza, me parece, que también, hay un acuerdo, hacia pacífico, que es, el FTAP, de Asia Pacífico, me parece, que debemos, que debemos, trabajar en eso, facilitar, la concreción, de ese acuerdo, o sea, que, eso para nosotros, es un nuevo objeto, tenemos que buscar, la globalización, por otros medios, y por otra parte, veo, que, hay cosas nuevas, que salen de China, que se podrían compartir, con otros países, países, como por ejemplo, está, el comercio, que va muy bien, y en China, también, el pago, con móviles, hoy en día, en China, no hace falta, llevar la billetera, es cuestión, de llevar el teléfono, también, el tren, de alta velocidad, o si no, infraestructura, esta globalización, debe apoyar, infraestructura, y ahí, China, puede colaborar, con otros países, para, seguir apoyando, la globalización, necesitamos, más mecanismos, más diálogos, más conferencias, como esta, para, estimular, una nueva forma, de pensar, por ejemplo, China, antes, era, un país, de muchos, muchas bicicletas, pero, después, de entrar, a la OMS, claro, todavía, tenemos bicicletas, pero, son cinco millones, de bicicletas, compartidas, es cuestión, de usar, el teléfono móvil, para alquilar, una bicicleta, y puede uno, así, ir a cualquier parte, en las ciudades, o sea, que, estas son, nuevas invenciones, nuevas tecnologías, que podemos compartir, con otros países, teniendo en cuenta, la población, de China, por ejemplo, tenemos, un millón, cuatrocientos millones, de personas, con una concentración, de teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, y, esa tecnología móvil, además, está el tren, de alta velocidad, eso, se creó, en China, en parte, por nuestra geografía, tan vasta, o sea, que hay mucho que hacer, y por último, quería decir algo, sobre, la colaboración, entre China, y América Latina, en términos, económicos, estos países, se complementan, y también, en términos, de su etapa, de desarrollo, hay muchas cosas, que China, puede aprender, de América Latina, y al revés, en la última década, China, invirtió, más de mil millones, de dólares, en países, latinoamericanos, el año pasado, fueron 30 mil millones, de inversión, chino, y mucho comercio, más de 200 mil millones, de comercio, en un año, o sea, que hay mucho potencial, entre los países, de América Latina, y China, mi última observación, es que, me complace, estar acá, y, creo que China, puede ayudar, a mantener, el impulso, hacia la globalización, y el orden, la dinámica, aún existe, y es una dinámica, fuerte, pero hay que mantener, el orden, fortalecerlo, y, requiere más impulso, y China, puede desempeñar, ese papel, dar más impulso, más apoyo, para que no retroceda, la globalización. Pero, es un cambio, y, eso es, tenemos que ser muy conscientes, de eso. Bueno, todos hemos sido, muy organizados, y hemos tenido, mucho orden, en el tiempo, en el uso del tiempo, hay mucho, que digerir aquí, porque ha sido, una conversación, muy dinámica, muy dinámica, y muy, con muchos temas. por favor, quienes tengan, preguntas, se pueden identificar, y decir, a quien va dirigida, la pregunta. Gracias, Marta Lagos, del Latino Barómetro Chile. Me pregunto, si, o tal vez, mi pregunta sería, ¿no hay una gran contradicción, acaso, entre el hecho, de que, la elección de Trump, y el Brexit, nos demostraron, que, la gente, desafía, la visión global, desde el punto de vista, de su propia experiencia, porque, es, lo que está alrededor, de la gente, lo que determina, su punto de vista, no es, la visión mundial, no es, lo que está más allá, las fronteras, ni siquiera, lo que está en la siguiente ciudad, en la ciudad vecina. Entonces, acaso, hablar de globalización, de un punto de vista, muy intelectual, no es contradictorio, si, no consideramos, que la gente, que está sufriendo más, se está definiendo, a sí misma, dentro de su propio mundo, dentro de lo que lo rodea, yo creo que esto tiene que, tenerse en cuenta, entrar en la ecuación, porque esto, hace parte del problema, el problema, que enfrentamos. Tomemos varias preguntas, sí, allá, más allá. Alejandro Lara, trabajo en el momento, en un estudio de investigación, en la Universidad de Georgetown, en formación, de capacidad, en juventudes, por toda América Latina, mi pregunta específica, para los panelistas, sería, si cada uno, pudiera decirme, si, supongamos que, cada país, de América Latina, estuviera, a la venta, y ustedes tuvieran, el poder económico, de comprar, dos países, específicamente, ¿cuál de los dos, comprarían, y por qué? Suponiendo, que, ustedes ya, hubieran hecho, una evaluación, política, social, económica, de cada uno, de los países, específicamente, quisiera saber, y cada uno, de ustedes, la pregunta, es para todos ustedes, porque, tenemos representación, de China, Canadá, África, México, Argentina, y, también, del Reino Unido, quisiera, saber, ¿cuál de los dos, comprarían? La pregunta, es acaso, porque, parece que, no, se ha entendido, bien la pregunta, si fuera, un juego, de salón, y, usted pudiera, escoger, cuál país, de América Latina, comprar, por qué, compraría, ese país, pero, serían dos, escoger dos, pero, uno, o por lo menos, dos, un filósofo, de Harvard, Michael Sangel, tiene un libro, que se llama, lo que el dinero, no puede comprar, pero, ese no es, el caso aquí, entiendo, su pregunta, entonces, ¿cuál es el país, que tiene las mejores, perspectivas, en América Latina, esa es la pregunta, bien, aquí, y aquí, gracias, Ricardo, Menden, del, London School of Economics, se ha dicho, que la China, no se está yendo, y, hablamos, en la, hablamos, en el pan, de la China, y mi pregunta, es específicamente, cuál, es, el nuevo papel, de la China, y América Latina, la, el, el, la nueva vía, de la seda, y, y teniendo, en cuenta, las situaciones, actuales, bueno, a ver, allí, hay dos personas, mi pregunta, es para el señor, Wong, como usted sabe, en la última década, hemos visto, expansión de comercio, entre China, y América Latina, y una transformación, de comercio, a inversión, en empresas, chinas, que están presentes, sobre el terreno, y entonces, eso hace, que las empresas, chinas, tengan impacto, en la comunidad, como empleadores, y también, se vean, reciban impacto, de las condiciones, de esas empresas, entonces, China, está haciendo parte, de América Latina, no solo haciendo, comercio con ella, y entonces, cómo se puede, ejercer el poder, para proteger, las inversiones, a los trabajadores, como cambia, la forma, en que se relaciona, con América Latina, como haciendo, parte ya, de la región, sin violar, el principio, de la China, de respeto, por la soberanía, y decisiones, de los países, Carl Dama, del World Dialogue, soy de Colombia, y una de las inquietudes, vemos, que hay un orden, cambiante, en el mundo, pero no sabemos, cómo encaja, América Latina, en ese nuevo orden, la idea, es que, estamos quedando, por fuera, hemos oído, de la importancia, de enfocarnos, en la productividad, pero cómo vamos, a hacer esto, el mundo va, andando muy rápidamente, las cosas, son muy complejas, no hay suficiente, integración, no hay una visión, coherente, en toda América Latina, otras regiones, son más coherentes, nosotros no, entonces, nos estamos, quedando rezagados, nos vamos a quedar, atrás, y entonces, qué podemos hacer, en esta conferencia, creo que podríamos, tratar de ver, qué iniciativas, concretas, pueden tomarse, para ayudarle, a América Latina, a que tenga, una mejor, un mejor futuro, en esta situación, de complejidad, que han descrito ustedes, bueno, otra pregunta, y luego, se la devolvemos, al panel, para sus respuestas, gracias, Cristina Rodríguez Acosta, de Miami, Florida, tengo un comentario, y una reacción, que pedirles a ustedes, hemos hablado, de cómo encaja, América Latina, en el mundo, pero no hemos oído, hablar del fortalecimiento, de las instituciones, democráticas, y cómo reformarlas, qué área, recalcaría usted más, hay que fortalecer, el sistema judicial, la participación ciudadana, o cuál sería, un área clave, de fortalecimiento, para tener, una democracia, más fortalecida, en América Latina, bien, gracias, hagámoslo, al revés, empezando ahora, por nuestro colega, de la China, Biao, muy buenas, sus preguntas, una de las primeras, acerca, de la política, de la política, nacional, de Trump, en comparación, con la situación, internacional, de la política, creo, que todo se afecta, en general, tal vez, si se lleva, más atención, a nivel, nacional, es, Teresa May, también, si tiene, una segunda elección, hemos visto, que las fuerzas, de Brexit, están disminuyéndose, y estamos, y las situaciones, internas, están teniendo, retos, y entonces, esto va a afectar, las fuerzas, de política, también, ahora, a mí, me parece, que Brasil, porque, geográficamente, es más grande, y tiene, mucho territorio, para desarrollar, mucho potencial, tal vez, Brasil, por su potencial, y por su tamaño, podría ser, tal vez, una potencia, emergente, en un futuro, y entonces, allí, veo mucho potencial, esa es la pregunta, sobre qué país, compraría, ahora, hay mucho comercio, sí, y sigue, existiendo, también, un alto nivel, de inversión, las empresas, están aprendiendo, también, están, entendiendo, acerca de su responsabilidad, social, y su, papel, con respecto, a los empleados, locales, definitivamente, entonces, yo creo, que con el tiempo, va a haber, una integración, y probablemente, una transición, uniforme, en cuanto, a los retos, locales, y el ímpetu, que China, puede agregarle, podemos enfocarnos, en proyectos, de infraestructura, que son muy importantes, y creo, que, este año, se hizo, una cumbre, en Beijing, con 30, jefes, de estado, que vinieron, a la China, 50 organizaciones, también, estuvieron presentes, con representantes, de 130 países, es una nueva iniciativa, yo no estoy diciendo, que sea un nuevo orden, sino una nueva iniciativa, para fortalecer, la globalización, que existe ya, entonces, no se trata, de un proyecto, de la China, es un proyecto, mundial, que puede, incitar, a nuevas oportunidades, nueva inversión, que puede llevar, a difundir, la prosperidad, y parte, de la experiencia, de China, a otros lugares, y al mismo tiempo, crear, una nueva ola, de globalización, que pueda beneficiar, a otros países, quiero hacerle, una pregunta específica, aprovechando, que soy el moderador, hay algo, que interesa a muchos, China, va a seguir, financiando, a Venezuela, no estoy en posición, para responder, esa pregunta, pero está recibiendo, mucha atención, está recibiendo, mucha atención, definitivamente, sí, que usted, sé que usted, no está, a cargo todavía, pero tiene, algún otro comentario, usted, habla, acerca, de la situación local, allí, China, se ha convertido, en la principal fuente, de financiación, para el gobierno, venezolano, es un gobierno, es un gobierno, que, no tiene popularidad, ni en Venezuela, ni en América Latina, y está recibiendo, mucha atención, por ese motivo, no, no, no estoy aquí, en función, diplomática, yo dije, que estaba abusando, de mi posición, como moderador, entonces, su respuesta, es totalmente razonable, gracias, Chris Alden, sí, las preguntas, se me cayó, el micrófono, bien, en cuanto, a la primera pregunta, sobre, cómo, las experiencias, globales, definen, lo local, y, cómo, se relacionan, los dos, y esto, también, tiene que ver, con el movimiento, hacia el nacionalismo, económico, y, los movimientos, que, que han llevado, a esto, pero, todo el mundo, tiene alguna conexión, puede ser, a través, valores, cadenas de valor, de producción, esa puede ser, su conexión, con los mercados mundiales, o, con comunicaciones, con otros, que están, en el exterior, pueden ser personas, que viven, en la diáspora, globalizaciones, no significa, lo mismo hoy, de lo que, significaba antes, la globalización, es tener, una red, de comunicación, con otros, uno puede, selectivamente, cerrar, esa conexión, pero, tenemos que entender, que las respuestas, localizadas, de los individuos, son una cosa, pero tenemos, que tener en cuenta, siempre, el marco, de la otra experiencia, de la globalización, que ocurre, y está allí, no solo son, los objetos, materiales, como se reúne, la gente hoy en día, en línea, y con quien quiera, en cualquier lugar, quisiera decir, para complementar, el ejemplo, de Brasil, diría, que antes decían, que lo pequeño, es, que los, que las cosas bonitas, vienen en empaque pequeño, y yo podría decir, que entonces, Costa Rica, podría ser, eso pequeño, que viene, en ese empaque, con la educación, los niveles, de educación, que son altos, que, están, más conscientes, de los efectos, de la economía global, y entonces, este podría sugerirse, como un ejemplo, que sería interesante, de ver con, más detenimiento, mi último comentario, Alguien habló, de si debíamos, concentrarnos, en las instituciones, creo que las universidades, la educación, y aquí estoy, dejando, revelar, por completo, mi sesgo, yo creo, que las instituciones, educativas, son importantes, sin ellas, no se puede, seguir funcionando, los recursos, lo llevan a uno, hasta cierto punto, pero, sabemos, donde, hasta donde, podemos llegar, con esto, no se puede, obtener, un valor, sostenible, a largo plazo, sin educación, bien, gracias, tal vez, una de las preguntas, más fascinantes, es, que país, compraría usted, yo soy profesional, de capitales privados, entonces, usted se podría, comprar un país, en efecto, hay, hay, que, tener, un enfoque, segmentado, diferenciado, porque, uno, podría, crear, un fondo, para países, con problemas, y podríamos, encontrar, un grupo, de ellos, no sé, dónde, digamos, en América Central, capital, y, estos, nos darían, el mejor, rendimiento, sobre la, inversión, pero, también, cuáles serían, los más complejos, los más difíciles, y, entonces, uno puede, obtener, el mejor rendimiento, con situaciones, desesperadas, pero, en América Latina, no hay tantas, situaciones, desesperadas, luego, podríamos, tener, a pequeña escala, un especialista, en pequeña escala, y, otro fondo allí, y, entonces, yo no diría, comprar Brasil, porque, es, el más grande, China, es el mayor exportador, del mundo, claro, Brasil, es atractivo, para ustedes, pero, yo, vengo de Benin, un país pequeño, entonces, las letras pequeñas, las min, las, minúsculas, y, también, las pequeñas, compañías, que son, de capital pequeño, y, puede haber, muchos países, pequeños, y, digo, son pequeños, con respecto a Brasil, pero, pueden ser, también, una posibilidad, de inversión, es decir, para, cada clase, de activos, y de valores, puede, uno, tener algo interesante, para invertir, siempre, cuando, uno, tenga, su, enfoque, planeado, tal vez, la CAF, quiera invertir, en todos, los grupos de activos, en todos, los grupos de valores, es interesante, en la África, si uno, crea, si uno, no, creen esto, entonces, solamente, compraríamos, tres, si uno, fuera, valiente, Nigeria, Sudáfrica, y Egipto, pero, la realidad, es que, uno, comprar, Kenia, Benin, Costa del Marfil, son, pequeñas, compañías, de capital, y, cada país, entonces, tendría, su, su propio nivel, de avalúo, de su, valor, como, como, acción, bueno, ahora, la otra pregunta, cómo protege, cómo protege China, sus inversiones, en ultramar, entonces, viendo lo que, China, ha llegado a hacer, en, en África, fue el primer socio, del negocio, esto, hace, 20 años, era 1% de importaciones, de África, hoy es 17%, y, en, países como, Francia, o el Reino Unido, nunca, antes, hace 15 años, eran 15%, pero, esto, nunca, ha ocurrido, de esta manera, o sea, China, no tiene problemas, muy graves, de protegerse, a sí misma, porque es China, y compañía, o China, S.A., nadie, se atrevería, hacerle nada, teniendo en cuenta, la influencia creciente, y la visión, y los proyectos, vean ustedes, el camino de la seda, este camino, este, que es, no el tradicional, sino el que, atraviesa, el cuerno de África, el cabo de hornos, y va por todos estos lugares, en el África, hay un nivel, de poder, que, es, totalmente, incluyente, y que, entonces, no, no, no se enfoca mucho, en la protección, pero, tenemos que pensar, en un, en un continente, que ha estado, en superávit, con respecto a China, no es América Latina, no es Estados Unidos, es, que, no es Europa, sino, que es África, lo que significa, que, significa, que, solamente, somos parte, de la cadena, de, suministro, de China, tenemos productos, agrícolas, etcétera, pero, todavía, no somos, un mercado, de importancia, de valor, suficientemente, para China, en los próximos, diez años, cuando nosotros, nos convirtamos, en un mercado, interesante, con, algún nivel, de ingreso, pero, estamos, en un paso, anterior a eso, en términos, de la dinámica, si la gente, no ve, la dinámica, del mundo, donde está, un país, en 20 años, un, un, un 1% de intercambio, y luego, en 20 años, se convierte, en el primer, continente, en comparación, con todos los otros, si esto, si, si no tenemos en cuenta, la dinámica, y si no, y si, si eso no es un ejemplo, de la gran dinámica, se nos está acabando, el tiempo, bueno, lo último, me fascina, porque, venir aquí, a Washington, oye, alguien, hablar de, cómo, poder detener, el populismo, el nacionalismo, y, esta fascinación, pero, el populismo, ha estado, allí, en Francia, en Países Bajos, y, estará, el, el 24 de septiembre, en Alemania, recuerden una cosa, en términos del orden mundial, las exportaciones, de Alemania, Francia, son mayores, que las exportaciones, de Estados Unidos, hacia el mundo, gracias, Gabriela, por favor, la pregunta, de lo que tiene que hacer, América Latina, para jugar un papel, más activo, es fácil, no, la pregunta, de dónde encajamos, si, encajamos, donde queremos encajar, si hacemos nuestra tarea, si América Latina, sigue haciendo su tarea, en términos, de, hacer las reformas, que necesitan, entonces, van a ganar la voz, y, yo soy, el Sherpa, y estoy mirando, a Cecilia, que también fue Sherpa, en el G20, tenemos a Singapur, allí, y, nadie lo sabe, porque no son G20, nunca han sido G20, pero siempre han sido invitados, porque tienen buenas prácticas, que compartir, allí es donde uno, va ganando influencia, que país me compraría, México, lo siento mucho, pero México, es el que me compro, y, los que quieren llegar, a ser miembros, de la OCDE, las reformas, son solo parte, de la agenda, la pregunta, del imperio del derecho, del sistema judicial, de tener instituciones, fuertes, para poder manejar, el problema, la corrupción, es allí, en lugar de, hacer inversiones, en infraestructura, y digital, etcétera, pero, la parte, del marco institucional, que tiene que, reforzarse, para poder reflejar, el poder, que puede utilizarse, mejor en Alemania, que es una economía, muy avanzada, se inquietan mucho, por la desigualdad, y la gente, que ya no confía, en el gobierno, y esto es algo, que los inquieta, están hablando, acerca de la necesidad, de tener un estado, que permita, que permita, hacer las cosas, más bien, que ser un estado benefactor, este es un concepto interesante, donde los impuestos, en algunos países, son pocos, y los gastos, no, son, no sé, y el dinero, no se invierte bien, en el gasto, en Brexit, uno de los problemas, es la confianza, la gente, no, confía, en las fuentes, de información, y conocimiento, y en Brexit, esto fue lo que ocurrió, no importaba, lo que la gente decía, nosotros, produjimos, una investigación, muy, profunda, y nadie creyó, en lo que decía, seré breve, yo me compraría Costa Rica, soy el ministro, que firmó, yo era ministro, cuando se firmó, el tratado, de comercio, con Costa Rica, y para, cuál es nuestro lugar, en el mundo, como América Latina, hay que organizarse, porque no se difundirá, para 25 o 30 países, tienen que organizarse, muy bien, y la pregunta, que me llegó, muy profundamente, es la de María Lagos, la pregunta, acerca de, y Gabriela, si estoy, de acuerdo contigo, los países, de la OCDE, pagaron, un precio, muy grande, por mucho tiempo, yo pensé, que la respuesta, era, de los que eran, víctimas, de la globalización, mundial, y que eran víctimas, por razones, económicas, no dábamos, suficiente capacitación, no habíamos explicado, fue la función, de la tecnología, y eso fue, lo que yo creí, siempre, y, nosotros, tenemos, mejor capacitación, y por eso, tenemos, menos problemas, ahora, que Estados Unidos, en ese sentido, pero he llegado, a la conclusión, de que la economía, de la izquierda, y la derecha, se han hecho, tan similares, a través de los años, entre Blair, y Thatcher, Clinton, y Reagan, como que se borraron, las soluciones, económicas, tanto, y todo se volvió, igual, todo es lo mismo, que la economía, ya no es el pivote, de la economía, sino ya, la identidad, y entonces, las personas, que son vulnerables, a la globalización, con mucha frecuencia, han creado, un espacio, para política, de identidad, y esto, es lo que, determina, su función ahora, más cerca, a la entidad, que a la economía, y esta es mi opinión, gracias, Susana, gracias Mike, yo iría directamente, a la pregunta, de que tiene que hacer, América Latina, para poder hacer parte, del orden mundial, yo diría, que en el, plazo inmediato, tenemos dos eventos, que se van a desarrollar, en el próximo año, año y medio, uno de ellos, es la reunión, ministerial, de la, Organización Mundial, del Comercio, que será en Buenos Aires, Argentina, así como somos, de locos, decidimos, nosotros, entrar a Argentina, a ser, los anfitriones, de esta reunión, de la OMC, esta será, una oportunidad, muy grande, para América Latina, de presentar, una voz unida, tras lo que, realmente necesitamos, para un, de reglas, que sirva, para avanzar, el comercio, porque yo creo, que esto es algo, que América Latina, requiere, encima de esto, también vamos, a ser anfitriones, del G20, el gobierno, de Argentina, ha decidido, que, su inserción, inteligente, en el mundo, es la manera, de proceder, y por eso, nos ofrecimos, hacer anfitriones, del G20, y dijimos, además, que queremos, traerlo, al sur, al sur, al extremo sur, como lo ha indicado, el Papa Francis, para, que se vea, desde el sur, y para que, se vea, América Latina, y ver, los problemas, y los asuntos, que han estado, en los últimos tiempos, especialmente, en el último, en Hamburgo, y verlo, desde la perspectiva, del sur, donde estamos, claramente, de capacitación, educación, y empleo, como una, de la manera, de salirnos, de la, encrucijada, en la que, nos encontramos, bueno, esto es, ahora, inmediato, a más largo plazo, tenemos que trabajar, todos, más, concatenadamente, en nuestra región, tiene, más instrumentos, es la región, que tiene, más instrumentos, regionales, pero estos instrumentos, no están funcionando, muy bien, existe, una división política, que ha paralizado, algunas de las instituciones, que tenemos, para trabajar, intrarregionalmente, y tenemos, que hacer el esfuerzo, para superar, esa división, porque como se ha dicho, aquí solamente, con una visión compartida, incluso, manteniendo las diferencias, porque cada país, tendrá, sus propios matices, tenemos, que poner una oferta, sobre la mesa, que haga, que América Latina, sea, algo interesante, como oferta, hace unos años, un economista, hizo, una, el primer país, que se escogió, esto en nuestra revista, fue Uruguay, primero, después Colombia, y espero, que vaya, a haber muchos países, más, y esto fue, mi publicación, Perú, desde 1982, ha estado, en los finalistas, y esto era, para agradecerles, a los oradores, es claro, que la razón, por la cual, tiene que haber, una dinámica, global, hay muchas cosas, muy positivas, en esta dinámica, global, nueva, hay retos, y hay la necesidad, de que haya, un renacimiento, del multilateralismo, lo cual mencionó, Susana, al principio, de sus comentarios, muchas gracias, a todos. Gracias.